La iniciativa puesta en marcha por la Concejalía de Medio Ambiente y el Aula del Mar ha reunido esta mañana a unos 170 alumnos de quinto de primaria que cursan sus estudios en los centros García del Olmo, Jardín Botánico y El Chaparral. También han participado estudiantes de los institutos Las Lagunas y La Cala. El objetivo primordial de esta campaña es concienciar a los jóvenes sobre el medio natural que nos rodea. Que los niños se tienen que solidarizar con el medio ambiente y es el futuro que vamos a dejar a las diferentes generaciones venideras. Y de esta manera, empezando desde pequeñitos, poco a poco seguirán concienciando con el medio ambiente y con la importancia que tiene en el reciclaje a nivel mundial. En los talleres sobre reciclaje y medio ambiente, los alumnos han conocido los peligros de la contaminación. Cómo una bolsa de plástico flotando en el mar puede ser confundida con una medusa por una tortuga que se alimenta de ellas, cómo pequeños trozos de plástico pueden ser confundidos con insectos o con piedras por parte de algunas aves y cuando fallecen se les hace la disección y se encuentran en sus buches desgraciadamente todos estos restos. Y han adquirido nuevos conocimientos a la hora de cuidar nuestras costas. Que sean cuidadosos con el medio ambiente, con el litoral, que sean escrupulosos a la hora de no tirar nada al suelo, al medio ambiente, de utilizar las papeleras o los contenedores selectivos para que eso no acabe teniendo un impacto negativo en la fauna. Tras los talleres, los más pequeños opinaron sobre lo aprendido. Hemos aprendido a cuidar el mar, la naturaleza, porque si lo contaminamos mucho al final vamos a quedarnos sin animales, sin peces. Hay que respetar el medio ambiente para no tener que destruir esto tan bonito y ver todos los días al levantarse esto. La jornada ha sido muy positiva para el profesorado. Los niños ya sabemos que son como esponjas, que cuanto más pequeños son más aprenden y darle la conciencia de que tienen que cuidar el medio ambiente es una actividad que nosotros como maestros nos gusta mucho y que tomen conciencia de que tienen que cuidar el planeta. Por último, los chicos liberaron peces en la orilla, concretamente especies habituales de nuestro litoral, como sargos y herreras, que crecerán en unas aguas que tenemos que mantener limpias entre todos.